Después del entusiasmo que generó la llegada de la cuarta generación del Suzuki Jimny en todo el mundo, ahora la marca japonesa nos sorprende con la presentación de la versión cinco puertas de este exitoso modelo. Una carrocería que le cae muy bien a este diseño, además amplía la oferta a este icónico 4x4 y por supuesto conserva las capacidades off-road que tan famoso han hecho a este modelo, pero en una carrocería ahora más práctica y funcional gracias a las cinco puertas y al espacio que ofrece en su interior. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el nuevo Suzuki Jimny en su carrocería de cinco puertas que monta un motor de 1.5 litros aspirado, el cual desarrolla 100 caballos de potencia y 130 Nm de torque y va acoplado ya sea a una caja mecánica de cinco velocidades o automática de cuatro velocidades y por supuesto cuenta con tracción All Grip Pro, eso quiere decir que es 100% 4x4 con bajo. Como han podido ver en la llamativa versión de tres puertas, la marca nipona le dio un estilo retro a esta carrocería de cinco puertas en el Jimny, la cual se destaca por los trazos rectos y por supuesto por la carrocería alargada ofreciendo mayor espacio de carga y convirtiendo a este modelo en una interesante alternativa frente a muchos SUVs pequeños, teniendo en cuenta que este es 100% 4x4. Si lo vemos de frente continúa con la típica parrilla de cinco ranuras, en este caso es en color gris con los bordes cromados y el emblema de Suzuki en el centro y hay algo también muy tradicional en el Jimny es que todos los faros son circulares, miren por ejemplo las luces principales que son full LED tipo proyector, las luces día están aquí abajo, las estacionarias o direccionales también son circulares y más abajo en el parachoques se encuentran las exploradoras o las luces antiniebla que también son circulares, además en todo el centro cuenta con otra parrilla tipo panal de abejas. Si lo vemos de lado es donde vamos a ver la gran diferencia de esta nueva versión de cinco puertas del Jimny, como pueden ver miren la carrocería creció casi hasta los cuatro metros ubicando unas puertas en la parte de atrás y esta pequeña ventana, pero la marca conservó el diseño retro y tradicional del Jimny. Además se destacan detalles como por ejemplo los pasos de rueda muy gruesos y los cortos voladizos tanto en la parte delantera como en la parte de atrás para un mejor desempeño off-road y también hay otro detalle es que mantiene esta canaleta para que el agua cuando cae por ahí evite entrar al auto o nos mojemos cuando nos bajemos del mismo. También hay que resaltar los espejos retrovisores en color negro brillante, unas molduras salidas a manera de estribo en la parte baja de la carrocería y los conocidos rines de 15 pulgadas, pero esta vez están oscurecidos con llantas en medidas 195-80R15, las cuales configuran una distancia con respecto del piso en la parte más baja de 21 centímetros. Este es un dato muy clave para quienes van a disfrutar este auto en terrenos off-road. Además hay que resaltar que ofrece unos muy buenos ángulos de entrada de 37 grados, el ventral es de 28 grados y el de salida es de 49 grados, similares a los de la versión de tres puertas, convirtiendo al Jimny en un verdadero y eficaz 4x4, perfecto para la trocha y para los terrenos más complicados. Pasando a la parte posterior continúa con la llanta repuesto por fuera así como el ring del lujo, además de las luces de reversa y los stops que se encuentran en el parachoques. Para abrir la compuerta pues es muy fácil, desde este lugar se abre y cuenta con un brazo telescópico que ayuda a abrirla, no es eléctrica. Ya al interior vamos a encontrar un espacio de 332 litros de capacidad, el cual lo podemos ampliar si plegamos las sillas traseras en proporción 50-50. Y aquí hay un detalle interesante, es que no cuenta con protector, aquí en este lugar la simulación de tres puertas, trae detalles como la luz para iluminar esta área, una toma de 12 voltios y debajo del piso del baúl vamos a encontrar el set de herramientas para desmontar una llanta. En cuanto a sus dimensiones Suzuki alargó el chasis independiente tipo escalera en 34 centímetros frente a la versión corta de tres puertas, logrando un campero que mide 3,98 metros de largo contando la llanta de repuesto y sin la llanta mide 3,82 metros, a su vez mide 1,64 metros de ancho y 1,72 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes también se extendió hasta los 2.590 milímetros. Con ello se logra más espacio interior especialmente en las sillas traseras, pesa 80 kilos más que la versión de tres puertas, en total son 1.185 kilos vacío y llega fabricado de la planta que Suzuki tiene en la India. Pasando a conocer la cabina del Suzuki Jimny de cinco puertas, pues es prácticamente la misma de la versión corta o de tres puertas, donde predominan los plásticos rígidos con unos sacados pues muy rústicos, pero hay que tener en cuenta que este auto pues está pensado principalmente en la durabilidad y en la limpieza. Como pueden ver, el tablero facilita muchísimo la visibilidad en todos los ángulos, además todos los comandos pues están dispuestos en una forma de fácil acceso. De hecho, miren, los botones son grandes porque este auto está pensado para usarse también en climas extremos, entonces si uno tiene guantes puede usar muy fácilmente ciertos botones o perillas. También hay que destacar esta pantalla flotante que es original de fábrica y miren este detalle que no puede faltar en un vehículo de aventura, es esta manija en la parte delantera del tablero para que el acompañante pues se pueda sujetar ahí fácilmente. Además cuenta con otros espacios donde llevar algunas cosas y por supuesto pues el volante también es de muy buena calidad de fabricación, viene forrado en cuero en esta versión, solo lo podemos ajustar en altura, no en profundidad y cuenta con botones para subir o bajar el volumen, cambiar una cancha de una emisora, de este lado están los botones para gestionar llamadas, contestar llamadas, en fin, y de este lado están los botones para gestionar el control de crucero. Y detrás del volante se encuentra la instrumentación análoga que ya conocíamos en el Jimny de última generación, con dos grandes relojes incrustados en piezas cuadradas al mejor estilo de los camperos de antaño, cuya iluminación naranja pues evoca algunos autos japoneses de los ochentas. En el medio pues se encuentra el computador de a bordo digital que le da un toque de modernidad a este modelo, allí podemos ver los datos más destacados de viaje como el consumo de combustible entre otras medidas. Volviendo al tablero aquí llama la atención la pantalla táctil de 9 pulgadas como les conté en un principio, es original de fábrica y me gustó muchísimo que cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, no necesitamos cables para conectar nuestro teléfono. Además ahí podemos ver la cámara reversa con líneas, guía y un detalle curioso es que a pesar de que es un auto muy rústico pues no cuenta con botones de acceso rápido ni nada de eso sino que todo es digital aquí en la parte de abajo. Más abajo están las rejillas del aire acondicionado, lo mismo que en los laterales que son circulares, aquí están todos los botones o las perillas para gestionar el aire acondicionado que es automático de una sola zona, como les contaba en un principio pues es muy rústico, la verdad es que me gusta, sabe muy bonito y más abajo hay unos botones o unos switches para subir y bajar los vidrios delanteros, aquí está el botón para activar, pues activar el control de tracción, ese siempre debe estar activado y para activar el control de descenso que más adelante les voy a explicar. En este lugar hay un puerto USB tipo A, una toma de 12 voltios, aquí podemos llevar el celular como les mostré anteriormente y el botón de encendido con la llave pues tradicional está en este lugar. La palanca de cambios pues viene forrada en cuero, aquí está la otra pequeña palanca para gestionar todo el sistema de 4x4, recuerden que este es un verdadero 4x4 con bajo, el freno de parqueo pues es manual, aquí hay unos botones para gestionar los vidrios de las plazas traseras y aquí hay dos espacios donde llevar botellas, que se complementa todo este espacio pues con una muy buena guantera en la parte frontal. Ahora con respecto a las sillas pues vienen forradas en tela que ofrecen una muy buena posición de manejo, por supuesto ambas sillas delanteras se ajustan de forma manual y todo esto pues se complementa con elementos como un muy buen sistema de sonido, la verdad me gustó mucho cómo suena el radio y de este lado pues vamos a encontrar otros botones para gestionar por ejemplo las luces o los vidrios o los espejos que son eléctricos. Pasando a las sillas traseras aquí es donde vamos a notar la mayor versatilidad de esta versión de 5 puertas, miren mi posición de manejo, miren la distancia en las rodillas, en los pies y en la cabeza, yo mido unos 76 y aquí pues dos personas adultas van a ir muy cómodas, hay un detalle importante es que tanto esta versión como la de 3 puertas está configurada sólo para 4 pasajeros, por eso no cuenta con apoyacabezas en la parte central y otro detalle es que el espaldar lo puede ajustar en dos posiciones para tener una posición pues mucho más cómoda de viaje y teniendo en cuenta que el Jimny pues es un vehículo muy rústico en cuanto a seguridad pues viene con lo básico así que cuenta con 6 airbags, sistema de frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, sensores de luces, asistente arranque en pendientes y anclajes ISOFIX para ajustar las sillas de los bebés o niños. Al igual que la versión de 3 puertas, la marca japonesa Suzuki confía en el conocido y eficiente motor de 1.5 litros de 4 cilindros y 16 válvulas para esta versión de 5 puertas, el cual desarrolla 100 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto y un torque de 130 Nm a 4.000 revoluciones por minuto y en este caso pues va acoplado a una caja automática de 4 velocidades. Pero también está la opción de la caja manual de 5 velocidades y por supuesto cuenta con sistema de tracción All Grip Pro que es el famoso 4x4 con bajo que ya les va a mostrar cómo se desempeña y funciona. Ahora vamos a hablar de lo que más nos gusta y es su manejo y desempeño. Lo primero es mostrarles la aceleración. Lo pongo en Drive, voy a fondo, 2000. Le voy a subiendo las revoluciones progresivas. Tenemos 80 Y ahí ya estamos en 100 km por hora La verdad es que la marca no especifica cuánto hace de 0 a 100 ni cuánto es la velocidad máxima Pero bueno, ustedes ya pudieron ver la aceleración de este carro teniendo en cuenta que es un modelo que no está diseñado para, digamos, fuertes aceleraciones o grandes velocidades. Realmente este es un pequeño campero, muy rústico, muy 4x4 y como pudieron ver pues la aceleración es progresiva. Ahora, es un auto que es muy liviano, tan solo pesa 1185 kilos, son 80 kilos más que la versión de tres puertas, es como si fuera una persona o lleváramos una persona adicional en el auto. Entonces, eso hace que sea pues muy ágil, muy liviano, no solo para maniobrar en la ciudad, sino también a la hora de salir pues en carretera, en autopistas o en terrenos off-road. Ahora, igual es recomendado que ustedes anticipen un sobrepaso, eso quiere decir pues aceleren con anticipación porque pues digamos el motor no es que sea muy potente y pues el auto obviamente no desarrolla muchas velocidades entonces hay que anticipar un poco si vamos a hacer un sobrepaso. Y aquí también hay otro detalle importante que les quiero contar, es que esta es la versión automática con cuatro velocidades pero tiene otras dos posiciones la palanca de cambios, que es la segunda, miren yo cuando lo pongo ahí el auto automáticamente se revoluciona y eso sobre todo es para digamos tener un descenso más seguro, si queremos tener como el auto amarrado o si vamos en una pendiente muy pronunciada pues mantener digamos con un cambio mucho más revolucionado. Lo mismo si lo ponemos en la L de Low. Entonces, ahí esas dos posiciones es más que todo para usarlas en esos dos momentos. Ahora voy a entrar a los terrenos donde mejor se desempeña el Suzuki Jimny, tanto en su versión de tres puertas como de cinco puertas y lo primero que les voy a contar es que este es un verdadero 4x4, eso que quiere decir, que trae una caja reductora, un bajo y tiene los modos 2H, 4H y 4L, que es esta pequeña palanca que está acá, esta es una palanca digamos más tradicional, más rústica los vehículos más modernos pues traen un pequeño botón, una perilla, en fin. Entonces, normalmente si estamos en ciudad carretera, el carro va a estar con tracción en las dos ruedas traseras, eso quiere decir 2H pero si llevamos a terrenos un poco más complejos o destapados, entonces vamos a pasar a 4H eso lo podemos hacer hasta 40 o 50 kilómetros de velocidad máxima, más o menos, simplemente miren, yo deslizo la palanca y en el tablero, ahí ya me aparece la señal de que se activó el 4x4 en modo 4H listo, eso es muy sencillo, entonces ahí ya tenemos tracción en las cuatro ruedas y podemos salir de algún atasco pues complicado que tengamos en el camino ahora, aquí viene la magia de este auto, es que activar el 4L, el bajo o la caja reductora para eso sí yo necesito parar el auto completamente, poner en neutro y hundir la palanca, aquí dice press y bajo hasta activar el 4L ahí ya me aparece el interruptor en la pantalla, pongo drive y listo, ahí ya tengo activado el famoso 4x4 por eso es que este auto se convierte en un vehículo tan especial, porque tiene este sistema de tracción incluso no sé si lo alcanzan a escuchar, pero el carro ya se siente como un tractor se siente con más fuerza y esto literalmente pues uno puede subir muros, puede subir y pasar por donde uno quiera de hecho los que tengan un Jimny de última generación podrán dejarme en los comentarios qué tan bueno es el desempeño 4x4 de este modelo ahora después de salir de una maniobra complicada para volver al 4H, debo volver a parar entonces paro el vehículo completamente, pongo neutro y hundo la palanca hasta pasar a 4H ahí ya se activó en la pantalla y puedo subir el camino aquí vienen dos detalles interesantes, el primero es que este vehículo cuenta con asistente arranque en pendientes pero cuenta además con control de descenso en pendientes, que es este pequeño botón que está acá, esta perilla yo lo activo, ahí se prendió en la pantalla, ese se va a activar o a funcionar cuando estemos en 4H o 4L y lo que va a hacer es que nos va a ayudar a tener un descenso pues mucho más controlado miren, ahí yo no voy frenando, el carro va solo, él va censando el peso del auto con la inclinación para tener un descenso pues mucho más seguro, simplemente nosotros nos concentramos en el volante entonces eso solo funciona en 4H y 4L y hay otro pequeño botón que está aquí de este lado de la palanca voy a desactivar el control de descenso listo, ahí está, hay un pequeño botón aquí de este lado de la palanca se llama Overdrive él generalmente está activado voy a activar ese botón lo que hace es que el rango de las revoluciones del motor cambia entonces pasa como de tener 4 cambios a tener 3 cambios y ese va a ser muy útil sobre todo cuando por ejemplo en carretera en autopista y vamos por un descenso pues un poco más rápido entonces hundimos ese botón y vamos a tener un control de la caja de cambios como amarrado o sea el auto va a tener, va a estar más seguro descendiendo lo mismo si estamos en terrenos destapados entonces va a tener un rango dinámico de las revoluciones más alto para tener un mejor desempeño off-road ahora como han podido ver pues este es un verdadero juguete y no importa si es la versión de 3 puertas o de 5 puertas de hecho los ángulos tanto de entrada como de salida y el ventral pues son muy muy buenos sobre todo para las maniobras off-road y hay otro detalle también a destacar es la buena suspensión obviamente pues es muy rústica, dura pero a la vez se siente suave y blanda sobre todo cuando estamos en terrenos como este con respecto al consumo de combustible este es un auto que puede ser más o menos entre unos 40 a 50 kilómetros por galón ahora por ejemplo en esta prueba me está haciendo unos 11 kilómetros por litro son más o menos unos 40, 42 kilómetros por galón pero recuerden que eso va a tener mucho el manejo de cada persona las circunstancias del terreno en fin, para que lo tengan en cuenta igual pues eso ya está más que comprobado y por supuesto lo podemos usar con gasolina corriente ahora el tanque de combustible es de 10.5 galones eso quiere decir 40 litros y miren hay un detalle acá bien interesante en la pantalla me voy aquí a home y aquí nos va mostrando el promedio de consumo miren me está dando en este momento 10.8 bueno estoy en terreno off-road eso puede subir y bajar y aquí me va sacando el promedio de los diferentes viajes que voy teniendo es un detalle pues como bien interesante que tiene el Jimny como pudieron ver el Suzuki Jimny en su versión de 5 puertas mantiene intacta esa esencia todoterreno en un paquete compacto pero ahora mucho más versátil gracias a su carrocería y por supuesto a sus 5 puertas en realidad es un vehículo que no tiene rivales directos en su categoría un modelo que seguro les va a gustar mucho a los amantes del 4x4 y no solo para ellos sino también para las personas que buscan un vehículo muy llamativo, diferente y muy versátil el precio de esta y de las otras versiones lo encontrarán en la descripción del video ¿Qué les parece? ¿Les gustó esta versión de 5 puertas o prefieren la de 3 puertas? como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!